Lo que está pasando en España es muy serio, pero ¿se acuerdan cuando el bufón de la Moncloa fue a Bruselas y decía que no, que estaban muy contentos en Europa con la ley de amnistía, que no había ningún problema? Pues ojo, que Bruselas insiste en que todavía tiene muchas preguntas sobre la ley de amnistía tras la reunión con Bolaños. Atención amigos, que no está todo perdido, que la Unión Europea que parecía que no iba a hacer nada, está viendo que en esta ley de amnistía puede ser directamente que uno de sus estados se convierta en un estado bolivariano. Y ojo, que por mucho que sepamos que Europa siempre ha estado de perfil respecto a las cosas que pasan en España, esto no beneficia ni a España ni por supuesto a Europa. Porque tener aquí un apéndice de una narcodictadura como la de Venezuela y de un país de una teocracia como Irán, esto no beneficia a Europa. Vean lo que ha dicho el comisario europeo de justicia. El comisario europeo de justicia es una ocasión de confirmar que vamos a organizar un diálogo muy bueno durante todo el proceso. El proceso será primero en el Parlamento español, pero he dicho al ministro que vamos a levantar algunas preguntas, y así que espero que sea posible continuar un diálogo para recibir respuestas a todas las preguntas que tenemos hasta el final del proceso. Y el asesoramiento de la comisión solo va a venir en un texto final, por supuesto, cuando tendremos un texto adoptado por el Parlamento español. Así que por el momento estoy muy contento de que tengamos un diálogo muy bueno, pero el diálogo consiste en algunas preguntas que queremos levantar a las autoridades españolas y recibirán muchas respuestas. Pues ahí tenemos las declaraciones, amigos, es que esta gente es que mienten, se mienten a ellos mismos. Decía que todo perfecto en Europa, que no haya ido a ninguna pregunta. Claro que tienen muchas preguntas, ojo, que esto es un comisario, ojo, que también el Parlamento europeo es por primera vez en Europa, hemos visto a diputados de Italia, a diputados de Rumanía, de Polonia, de Alemania, de todos los lados, pues directamente decir que Sánchez, en sus jastas, decir que Sánchez está dando un golpe de Estado, hasta el primer, el ministro de Exteriores italiano, le ha dicho a Sánchez que si él está cumpliendo con Estado de Derecho, si está poniendo el riesgo de Estado de Derecho, ojo que la situación se lo complica por momento, porque la presión ya no es solo interna, es externa. Y los ridículos que va haciendo Sánchez internacionalmente pueden ser amigos, pues un suma y sigue, y claro, la gente ya no está viendo a este tipo como el guapito de playa, que bueno, ni pinche ni corta, sino como un problema para el mundo, que es lo que se le está volviendo Sánchez. Ya no solo es un problema para España, que lo es, y muy grave, sino también para el mundo. Sus relaciones con Israel, sus relaciones con Italia, sus relaciones con cualquiera que no esté, digamos, en lo que piensa él. Es que cualquier contacto con Pedro Sánchez, para Tristeza de España, es dramático. Dramático para Ursula von der Leyen, el otro día ya lo vivió en vivo y en directo, en la actuación que tuvo como presidente de turno del Consejo Europeo, y yo creo que efectivamente que empiezan a ver lo que es este presidente del gobierno que tenemos. Pero también creo que igual que tenemos que intentarlo todo, pues para que se conozca, por supuesto, la Unión Europea, a nivel internacional, a nivel judicial, pero yo creo que lo tenemos que jugar todo, porque él ha puesto todo, todo lo que está en su mano, pues para llegar y conseguir permanecer en el poder. Y también tenemos que entender que Pedro Sánchez está donde está, porque se lo ha permitido también la Unión Europea. Ha beneficiado a ciertos intereses internacionales y no tenemos que ser tampoco muy ingenuos. Nosotros tenemos que... Bueno, hemos visto, por ejemplo, como el Banco Central Europeo le ha dado 500.000 millones de euros al fondo perdido. Por ejemplo. Que no sabemos... Bueno, al fondo perdido no, que lo van a sacar de nuestro bolsillo. Vemos con von der Leyen, es prácticamente, digamos, la madrastra de Europa y la madrina de Pedro Sánchez. Siendo von der Leyen del Partido Popular, ¿no habría que, desde el Partido Popular español, tendrían que dar un golpe de mano ante la actuación de esta señora? Porque lo que parece es que es cuestión de darle dinero, dinero, dinero a este hombre para que destruya al país. Pero es que en Europa los juegos políticos tampoco se producen como, por ejemplo, en España. Allí el partido mayoritario es el Partido Popular, donde está integrado el Partido Popular español. Y luego el segundo grupo más grande es el Partido Socialista. Entonces, entre ellos son los que están tomando decisiones que no están beneficiando ni mucho menos a los ciudadanos europeos y mucho menos a los españoles. Entre ellos están votando más del 80% de la normativa que luego nos aplican a nosotros. Por ejemplo, lo de los tomates en Marruecos o como han decidido que no se pueden desarrollar las cuestiones industriales. Y todo esto lo están haciendo allí, entre ellos. Entonces, tampoco es tan raro.